¿Dónde está? ¿Dónde se metió? No te muevas. ¿Te has equivocado de persona? Levanta las manos y voltea con lentitud. Pero si es tan solo un niño. Si un niño como yo ha logrado corralarte, quiere decir que eres alguien fácil de atrapar. ¿Este chico cómo supo lo que estaba pensando? Si te soy sincero, no creen esas cosas como los ajos y las cruces para combatirnos. Preferiría darte un tiro directo al corazón. ¿Qué opinas, señor vampiro? ¿Vampiro? ¿Yo? No finjas. Te observé todo este tiempo al notar cómo acechabas sospechosamente este lugar. ¿Quién se supone que es él? No puedo volar estando en mi forma humana. Y un sello ante tanta gente sería peligroso. Este es tu final. Ríndete. ¡Deténganse, por favor! ¿Qué crees que estás haciendo, Suzuki? ¡Estás equivocado! ¡El que me amenazó primero fue él! ¡Cállate, vampiro! ¡Te digo que estás equivocado! ¡Este del chico nuevo! ¡Él va a ser tu nuevo compañero! ¡Mejor celebremos este momento! ¡Salud! Suzuki, sonríe, sonríe. Un gusto. Soy Suzuki, encargado del área de Kyusou. Hizoka, Kurosaki. ¿Qué rayos pasa con esa actitud? El jefe Kanoe fue quien lo eligió como toda nueva pareja. Porque su poder espiritual es muy fuerte. Y por eso fuiste capaz de leer mi mente. Por cierto, ¿qué edad tienes? Dieciséis. ¡Dieciséis! ¡Moriste demasiado joven! ¿Fue un accidente? ¡Oye, Suzuki! Fue por una enfermedad. Era algo incurable. Vaya, lo siento. Da igual. Ahora yo te preguntaré algo. Se supone que eres uno de los que tiene un alto rango con Enma, ¿o no? Si es así, entonces dime por qué alguien de la élite es un Shinigami. ¿Yo soy de la élite? ¿Y si es que Suzuki es de la élite, solo es famoso por ser un vago y por tener la peor alimentación entre todos los subordinados de Enma? Pero el jefe Kanoe dijo... Yo entiendo. No sabes nada de nada. Qué tierno. ¿Qué quieres decir con eso? Las reglas dicen que los Shinigamis deben trabajar entre dos, pero... No existe nadie que quiera ser el compañero de Suzuki hasta ahora. Debes estar bromeando. Me rehúso a ser el compañero de un imbécil y vago como este. ¿Me escuchas? ¡Fui engañado! Sabe delicioso. ¿Podrías dejar de comer y ponerme atención? No.. ¡Fui! No. ¿Te comiste el mío? ¿Eh? ¿Te lo ibas a comer? Ah, estamos a mano. Espero que no me hayas propuesto un desafío de comida, porque eso me hace enojar demasiado. ¡Es mío! ¡Pickup! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete!